Si tienes una cuenta de Binance, puedes entrar a esta actividad que acaba de comenzar el 3 de octubre y que finaliza el 24 de octubre, para ganar dinero en la criptomoneda BNB, gratuitamente. Si no tienes una cuenta, en la descripción he dejado un enlace con beneficio para que te puedas registrar. Si estos temas te gustan, suscríbete al canal y por favor, regálame un me gusta, que para ti es gratis, pero a mí me apoyas un montón. Ya van varias veces que estamos ganando dinero en Binance con diferentes actividades. Y me tiene muy contento porque sé que ustedes también están ganando y lo dejan saber en los comentarios. Para esta nueva actividad llamada Aprende sobre la autoinversión y completa el cuestionario, deberemos responder a 4 preguntas en un cuestionario que yo mismo voy a estar respondiendo en este video para que tú puedas mirar las respuestas. En la descripción he dejado el enlace hacia esta publicación oficial, en este momento todavía quedan 18 días. Necesitas tener una cuenta aquí en Binance y que esa cuenta tenga la verificación KC completada. En la publicación oficial recomiendo que la revises porque hay información bastante importante, pero yo voy a resaltar los puntos más importantes, como por ejemplo que esta actividad será para las primeras 40.000 personas que sean nuevas en el plan de autoinversión de Binance, que es el autoinvest de Binance. Si venimos en la parte superior en la pestaña de Earn, podemos venir a este apartado que dice autoinvest. Eso nos trae hasta aquí y tenemos diferentes criptomonedas, donde podemos encontrar diferentes criptomonedas y diferentes periodos de tiempo, donde si hacemos clic del lado derecho en crear un plan, aquí básicamente podemos crear un plan de autoinversión, donde si por ejemplo yo coloco la cantidad de 10 dólares y establezco un plazo, automáticamente se va a ir autoinvirtiendo el dinero que yo vaya generando o ganando o recibiendo en mi cuenta hacia la moneda BNB. Puede ser un poquito complicado, pero quizás el apartado de autoinvest necesite un video completo para mostrar todas las ventajas y desventajas que tenemos en este plan de inversión en Binance. Yo en lo personal solamente he probado el staking y me ha ido muy bien, e incluso he hecho un video enseñando las ganancias que he obtenido. Sin desviarnos mucho y de vuelta a la publicación oficial, si bajamos un poco, el objetivo de esta actividad es que Binance nos va a regalar medio dólar en la moneda BUSD, que va a ir directamente a este apartado de autoinversión, donde mensualmente se van a destinar 0.10 centavos de BUSD para comprar la criptomoneda BNB automáticamente en este plan de inversión. Esto se estará haciendo de forma automática por el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Sé que medio dólar no es mucho y nadie se va a hacer rico con esto, pero son unos centavos que vamos a ganar de forma muy fácil y además vamos a aprender a utilizar este apartado del autoinvest de Binance de forma totalmente grata. ¿Qué hay que hacer para entrar? Sencillo, tener una cuenta de Binance que esté verificada y venir a la publicación oficial para bajar un poco y encontrar este enlace que se llama quiz. Aquí vamos a encontrar mucha información importante que te recomiendo leer para que aprendamos un poco y rompamos con la barrera de la ignorancia. Bajando un poco más, encontramos las cuatro preguntas que vamos a responder en este momento. La respuesta en la primera pregunta es la segunda opción. La respuesta en la segunda pregunta es la segunda. La respuesta en la tercera pregunta es la tercera. Y en la cuarta y última pregunta, la respuesta es la primera. Luego de responder estas preguntas, hacemos clic en el botón amarillo y nos dice que ya se ha registrado la información. De esta manera, automáticamente ya estamos dentro de la actividad. Y recordemos, será solamente para las primeras 40.000 personas que cumplan con los tres requisitos. ¿Cuándo van a pagar? Hay que esperar hasta el 7 de noviembre. Un dato bastante importante es que debemos cancelar este plan luego de que se completen los cinco meses de la autoinversión. O del contrario, se irán descontando 0.10 centavos de BUSD y eso no lo queremos. Por lo que cuando vaya llegando el momento, vamos a hacer un video para saber cómo se hace esto. Aunque sin embargo, podemos bajar un poco y en las preguntas frecuentes encontramos este enlace que nos dice cómo pausar o detener mis planes de inversión automática. Y aquí directamente nos dan las indicaciones. Si perteneces a Bangladesh, Nigeria o la India, seguramente no podrás entrar en esta actividad. Pero existen otras actividades para ganar dinero gratuitamente en Binance. Aquí te estoy dejando una en pantalla y simplemente tienes que mirar el video para aprovechar esa oportunidad. Recuerda que es totalmente gratis y estaría mal que lo desaprovecharas. Haz un clic para ver el video.